¿Qué es la mesa Iberoamericana de Trompeta en Línea? Son actividades que hacemos normalmente hoy en la Unidad Académica de Artes, como puede haber una titulación desde España, como puede haber un encuentro Iberoamericano Internacional de Trompeta y en este caso una mesa redonda que se da por esta inercia que se vive mundialmente. Entonces platicando con nuestros colegas, digo, bueno, ¿por qué no nos juntamos? Y seguimos trabajando como se hace costumbre y es como congregamos este conjunto de un sinnúmero de más gente que se va a congregar. Por el caso de las tecnologías en vía Skype, pues tendremos la oportunidad de estar conectados hasta 50 ventanas. ¿De dónde? Pues no sé, no sabemos de dónde exactamente. Hoy abrimos la convocatoria que la cerremos el próximo miércoles y creo que va a haber mucho interés por parte de todo el mundo por escuchar esta charla, esta mesa redonda sobre puntos interesantes de la trompeta. Y insisto, viendo de esa transversalidad donde hoy nuestra Unidad Académica aquí en el Estado y en muchos estados y en muchos lugares del mundo, hay que decirlo, es punta en cuestión de cómo llegar a otros lados y empezar a esta moción que decimos de captar talento y sobre todo de exponer el talento de los universitarios. Y en un momento de eso estarán nuestros jóvenes en línea también presentes, uno de ellos Moisés Aguirre Cerros, que hoy mismo se encuentra estudiando en Austria, estará también incluido y hablará de su experiencia de haber sido reclutado, decirlo así, desde 2012 por nuestra universidad y toda su trayectoria ha sido en línea y hoy mismo se encuentra siendo uno de los íconos por la edad de él en la cuestión académica a nivel de Europa. Gracias por ver el video.